Los miembros de la cofradía de pescadores Nuestra Señora de la Luz en Playa San Juan, que ahí solo están esperando la visita de la consejera de pesca, Pilar Merino, que bueno, viene hoy a inspeccionar y a hablar con los pescadores para ver cuáles son sus mayores necesidades. Nos encontramos con el presidente Cristo Jiménez, presidente de la cofradía. Bueno, están esperando la consejera. Aquí vemos, Cristo, unas obras que ya tienen pues cierto tiempo y queremos saber cuáles son esas demandas que le van a transmitir a la consejera y cómo va el proceso de estas obras. Bueno, tengo que agradecer primero que nada a la consejería y a la consejera que en 16 años aquí en Playa de San Juan no se había hecho nada para la cofradía, en infraestructura. Y sí que debo de agradecerle el gran esfuerzo que ha hecho para hacer esta infraestructura aquí. Aquí, bueno, lo que se pretende es trasladar primera venta de Alcalá a Playa de San Juan porque Playa de San Juan está reconocido por estadísticas, por primera venta, como uno de los puertos principales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de descarga de pescado fresco. Entonces lo que hemos trasladado es primera venta, oficina de cofradía, más un salón de actos para 40 personas y cuartos de peltrecho, más la máquina de hielo en la punta del muelle para suministrar a los barcos pesqueros. ¿Hasta ahora cuáles son las infraestructuras con que cuenta la cofradía? Bueno, la cofradía de pescadores de Nuestra Señora de la Luz en Alcalá, las infraestructuras son en Alcalá y son minúsculas. Es una oficina y una primera venta para poder pasar el pescado y nada más. Oye, sabemos que con esta crisis de Cristo hay mucha gente que se ha venido al sector primario para poder sobrevivir a esta situación económica. En ese sentido, los pescadores con el sector de la acuicultura, ¿cómo llevan esa relación? Bueno, sí que te doy la razón de que con esta crisis mucha gente, una vez más el sector primario, ha demostrado que es una alternativa. Entonces, sí ha aumentado con la crisis los afiliados a la cofradía, la gente que quiere venir a trabajar al mar. De hecho, las escuelas náuticas en San Andrés están full, están dando para sacar títulos de un año para otro y tal. Y bueno, referente a la acuicultura, sí que es una crítica muy sana que voy a hacerle a la consejera, ya que es un problema que ha heredado, no es un problema que ella no haya generado a nosotros, sino es un problema heredado. Eso que quede bien claro. El gran colapso que tiene este puerto. Este puerto está colapsado a raíz de los barcos de acuicultura no operativos, que no están saliendo. Son barcos de dimensiones entre 8 y 16 metros. Estamos hablando alrededor de 10, 12 barcos que no salen, están día y noche aquí, con el grave problema y peligro que ocasiona a los barcos de pesca el maniobrar dentro del puerto. Sí, ustedes demandaban un poco más de seguridad con los barcos grandes, ¿no? Aquí vemos también a la salvamar, no sé si tiene que ver con este tipo de seguridad que ustedes están exigiendo, pero eso se ha solucionado, ¿cómo va? Bueno, nosotros estamos muy, muy, muy de acuerdo que salvamar, de hecho, también vamos a pedir por escrito que la Guardia Civil se instale aquí en Playa San Juan, pero siempre y cuando, primero organizando el puerto. Y el organizar el puerto pasa por los barcos de acuicultura, que no tienen seguro, que están ocupando el puerto de Playa San Juan y ocasionando un grave problema para los barcos de pesca en atraque, salgan de aquí. Salgan de aquí porque no están operativos, nos están quitando nuestro espacio, porque es un muelle pesquero para barcos de pesca, y los barcos de pesca hemos tenido que hacer turnos para poder descargar nuestras capturas con el consiguiente problema del deterioro de las capturas. Hablando de capturas, ¿cómo va la temporada? Porque tenemos entendido también que, por ejemplo, con la temporada de atún, la cosa no está yendo muy bien. Bueno, hay que generalizar, no es solo el atún, estamos hablando de cerco pelágico, estamos hablando de barcos pequeños que se dedican a la vieja, al zargo, a todo. Por lo tanto, las capturas disminuyen cada año más. Lo que pediría es un estudio por sobreexplotación, que yo creo que tiene que ver mucho con la disminución de las capturas. Oye, Cristo, me gustaría hacerte una pregunta, no sé si te vas a mojar en este sentido o no, pero sabes que la cofradía de la señora de las Mercedes en los cristianos está pasando por una situación bastante complicada. ¿Cuál es tu valoración para esos pescadores, para esa cofradía? Bueno, yo desde aquí, él lo sabe, que yo más de una vez se lo he manifestado, a Vicente Rivero el máximo apoyo, que cualquier cosa que necesite desde la cofradía de Alcalá vamos a estar codo a codo con ellos porque somos compañeros y para mí se está cometiendo una total injusticia contra Vicente Rivero y contra la cofradía de los cristianos. Vicente Rivero ha sido un defensor, un defensor de los derechos del pescador y no se le ha reconocido por esa labor. Entonces, es muy fácil desde fuera criticar a los presidentes de las cofradías de pescadores, es facilísimo criticarlo. Pero yo, a esa gente que critica, que hace una crítica destructiva, no constructiva, porque cuando la hace constructiva vale la pena escucharlo, pero cuando la hace destructiva yo les diría que se presenten, que cojan una cofradía de pescadores y cuando vean los problemas, los gravísimos problemas que tenemos con las administraciones, de hecho luchando a diario, entonces después valoren la actuación de Vicente Rivero. Muchas gracias, Cristo. Nada, gracias a ustedes. ¿Cómo está afectando el furtivismo aquí a la cofradía? En todo, casi todo. Casi todo porque esos peces son, la dorada, la lubina, esos son pescados malignos que se comen todo, de todo. Y luego lo que tenemos ahí, que no podemos ir a coger carnada porque dice que no nos podemos achargar a la jaula. Todo eso está tirado por ahí, pues está tirado. De lo mismo que tú ves ese barco rojo que tiene media jaula, ahí están todas rotas. ¿Y no hay alguien que controle estos pescadores furtivos? No, no. ¿Y usted cree que con esta patrulla de salvamar aquí, salvamento marítimo, pues se puede un poco ya mejorar la situación? No creo que salvamar tenga autorización para eso, para los furtivos ni para nada. Eso tiene que ser el agua de desivir. El digitalsur.com, la mejor opción en información.